Bienvenidos fanáticos a este programa Clutch Zone Sport, estamos directamente desde aquí, desde los estudios de Clutch Zone Sport Entertainment, desde Ponce, Puerto Rico, estamos súper contentos de poder traerles a ustedes una programación como ustedes únicamente se lo merecen. Realmente son cosas bastante positivas lo que se está viendo en el ambiente luchístico y muchas cosas interesantes que van a estar aconteciendo, pero sin más preámbulos vamos directamente con nuestro invitado de esta noche y lo es Milton Ibanucci. ¿Cómo estamos? Bueno, Milton Ibanucci, gracias primeramente, gracias por haber aceptado esta entrevista. Nosotros acá desde Ponce, Puerto Rico. Muy bien, estamos listos para la entrevista con Clutch Zone. Vamos a ver qué podemos contestar en preguntas. Bueno, ¿cómo comienza, Bartoni? ¿Cómo tú comienzas en la lucha libre? ¿Mes inicios en la lucha libre? ¿Ya como luchador o como aficionado? A ver. Bueno, ¿cómo das esos primeros pasos? ¿Cómo te interesas por la lucha libre? Y háblanos también de esos primeros pasos, cómo fueron esos primeros entrenamientos. Muy bien, sí, mira, ya como dice, el amor hacia el deporte se da, pues, como la gran mayoría de los luchadores profesionales, que es desde la infancia. Yo al llegar a este país, bueno, yo soy un inmigrante italiano, ya lo he mencionado en todas las entrevistas, haciendo esas aclaraciones. Soy un inmigrante italiano y que al llegar yo aquí a este país, está el boom de la lucha libre de los inicios de los noventas en televisión. Ya sea por la nueva empresa que es AAA y el Consejo Mundial, que es como viendo, viendo luchas por medio de la televisión, es que Milton Ibanucci, pues, se enamora de este bonito deporte. Y, bueno, ya los primeros pasos como luchador, pues, ya se dieron aquí en esta misma ciudad donde yo radico, que es el Puerto Manzanillo, la casa de playa de todos ustedes. Es donde aquí hay un pequeño grupo de luchadores que se interesan por practicar este deporte y es donde yo me comienzo a integrar, pues, a practicar el deporte. Y, pues, ahí sucesivamente, pues, ir avanzando hasta llegar a la actualidad. Es sumamente interesante. O sea, que eres italiano, que llega a México, te radicas en México, y aunque en estos momentos tienes acento completamente mexicano, ¿cómo fueron esos primeros comienzos al tupo de cambiar de país? ¿Se te hizo fácil adaptarte a México? Pues, sí, prácticamente, sí, porque, pues, tenía tres años, ¿no? Estaba muy pequeñito. Así que, pues, para mí fue como un crecimiento cualquiera. Únicamente, pues, hay algunas costumbres que sí cuestan un poquito de trabajo, pero nada fuera de lo común, a lo común no se acostumbra. Ya tantos años viviendo aquí, así que, sí, ya prácticamente soy uno de ellos. Mira, el color de mi piel ya soy moreno y que me asoleo demasiado, ya sea tanto en la playa o por el simple hecho de andar en la calle. Nacho, ese es el detalle, coger mucho sol, y más en estos tiempos, que parece que el sol está más candente aún. Parece que esto del COVID lo que ha hecho es ponerle el sol más potente. Sí, así es. Mira, cada vez que salimos, ya sea caminar un poco o andar haciendo algún trabajo, pues, simplemente ahí tomamos un poquito de sol y, pues, yo creo que ya mi piel es todo el color que pudo adquirir, pero, pues, creo que es una buena tonalidad, ¿no? A varias personas les gusta en vibronceado. Eso es así. Milton y Banucci, ¿cómo se dan esos primeros entrenamientos? ¿Quiénes fueron tus maestros? Y esa primera empresa que te dio la primera oportunidad por primera vez. Sí, mira, prácticamente los inicios para ese primer entrenamiento se da aquí mismo en el puerto de Manzanillo. En una ocasión, algunos empresarios comenzaron a hacer funciones de lucha libre aquí en esta zona, porque, pues, aquí es una zona donde la lucha libre, pues, no se hace, si bien nos va a una función al año, que vienen cuando vienen las grandes empresas o algún empresario independiente. Pero, bueno, en esa fecha, en esos tiempos, perdón, hubo unas funciones y en una de esas funciones comenzaron a repartir unos volantes, unos pequeños papelitos donde especificaban. Pequeños flyers. Sí, así es, donde especificaban, pues, si quería uno ser, quería entrenar lucha libre. Y dije, bueno, pues, creo que esta es mi oportunidad, porque yo anteriormente yo entrené, pues, lo que era el boxeo infantil y lo que eran artes marciales, simplemente porque en ese tiempo yo no conocía quién o dónde me pudiese enseñar lucha libre y es por eso que practicaba yo esos deportes, por tener algo cercano a la lucha libre. Pero, bueno, ya cuando se da esa oportunidad de por fin entrenar lucha libre, fue con mis maestros, lo que es Cristian Revolver Álvarez y lo que es la Cobra Camacho, ¿no? Son los únicos maestros que ha tenido Milton y Banucci, que, pues, gracias a ellos soy luchador profesional. Es súper interesante. Dijiste que estuviste en las artes marciales y también en el boxeo. ¿Qué tipo de arte marcial practicaste? Ya, bueno, en artes marciales yo inicio con un profesor de aquí de Manzanillo, que es el profesor Enrique Virgen Quiles, en la Escuela Shaolin Manzanillo, que es el Kung Fu Shaolin, pues, las artes marciales chinas tradicionales. Y con el pasar del tiempo también conozco a más maestros de otro tipo de disciplinas, pero, pues, que a la vez me han servido para nutrirme. También, al llegar a la lucha libre, me han servido demasiado para poder hacer como una combinación, ya sea entre artes marciales y lucha libre, que, bueno, no soy el único luchador que lo hace, hay demasiados japoneses que ya lo manejan, pero, pues, quiero dar como un pequeño aporte para no olvidar esa parte de mi vida que son las artes marciales, ¿no? Sí, y es sumamente interesante porque el poder combinar lo que son las artes marciales con la lucha libre sería algo genial. Sí, así lo es. Porque, obviamente, por lo menos acá en Puerto Rico nosotros tenemos al señor Sabio Vega, no sé si lo conocen, si tienen la oportunidad de conocerlo, y él practicó dos tipos de artes marciales diferentes, y se hizo maestro de ambas. Muy bien, sí, bueno, solamente lo conozco por medio de televisión y videollamadas, así como en ese momento, pero en persona todavía no, pero, sí, es un grande el profesor Sabio Vega. Saludos para él hasta Puerto Rico, ¿no? Yo sé que va a ser bien recibido porque, pues, Sabio Vega, como muchas personas en el judo, en este judo de deporte de la lucha libre, son estrictos, pero es porque realmente hay que hacerlo. Sí, así tiene que ser, porque sé que es un deporte que nos gusta y que respetamos, y, pues, tenemos que hacerlo como nuestros maestros nos lo indiquen, ¿no? Eso es así. Y, ¿qué lucha que hayas realizado fue la más difícil para ti como luchador? Mira, la lucha más difícil en mi carrera he tenido dos. La primera fue un triangular de cabelleras, lo que es en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la Arena Azteca. Fue el cuarto aniversario de esa arena contra otros dos compañeros rivales, que era Bulldog Rivera y Muerte Bocanera, fue un triangular. Y, bueno, esa lucha fue demasiado dura para mí porque, pues, en los inicios de la lucha yo me lastimó la pierna, el tobillo de la pierna derecha, y, pues, fui blanco fácil de mis dos rivales. Que, pues, yo incluso dije, no, yo creo que ya esta lucha aquí voy a terminar sin cabello, pero, bueno, afortunadamente me pude escapar y, pues, ya los dejé que ellos pelearan por las cabelleras y, pues, yo me pude librar. Salía bien, pues, con cabello, pero demasiado golpeado. Esta fue la primera. La segunda es cuando voy a Panamá y, bueno, ahí fue una total sorpresa para mí porque voy a Panamá, resulta que voy programado contra cierto luchador y, con el pasar de los días, cierto luchador ya no puede luchar porque, pues, tuvo algún problema médico y se cambia lo que son los rivales y al momento de ya estar en Panamá, pues, al momento de la función ya no son esos ciertos rivales que yo ya tenía contemplados y que yo ya había investigado, que ya había estudiado. Resulta que mi rival es el señor el africano, el gigante de Ébano. Y, bueno, pues, prácticamente el señor, no sé cuántos pies de estatura tiene, pues, es una diferencia enorme entre la estatura del africano y yo y lo que es el peso también. No sé cuántos kilos llevamos de diferencia, si son unos 40 o 50 kilos o quizá más. Fue un rival muy difícil, pero yo quedé contento con el resultado porque, pues, me gustó enfrentar a ese tipo de rivales y, sobre todo, porque no enfrenté a cualquier luchador, ¿no? Me atrevo a decirte, enfrente al mejor luchador que tiene Panamá en la actualidad. No, sumamente, tiene mucha razón en eso. He podido ver cositas de él y, pues, de verdad, yo pienso que puede ser una pieza muy buena para traer para acá, para Puerto Rico, en algún momento dado. Y me gusta lo que estamos hablando porque, pues, las personas a través de las redes sociales van a poder conocerte un poquito más de quién tú eres, para qué empresa actualmente estás luchando. Actualmente estamos con un acuerdo, lo que es la empresa Superluchas México, es una nueva, es una empresa nueva, una empresa joven aquí en México, que es la filial de la empresa panameña Superluchas Panamá. Con ellos actualmente está Milton y Banucci al 100%, y, bueno, esperemos, si después surgen más empresas o promotores independientes que quieran tener Milton y Banucci, pues, por ahí podamos también tener participación. Sí, porque también está esto de la Unión Panamericana, en donde hay diferentes empresas de Latinoamérica, en la cual van a estar trabajando en conjunto. Entre ellas está la empresa del señor Sabio Vega, la IWA aquí en Puerto Rico, que es una de las empresas, la segunda empresa más importante, digo la segunda por cuestión de seguimiento, porque, pues, obviamente en un momento dado, la IWA dejó de dar cartelera, pobre que hoy es razón. Pero después se posicionaron otra vez como la segunda empresa más importante. Antes, obviamente, antes eran la primera empresa más importante, pero obviamente al hacer esta pausa, pues, muchas cosas cambiaron en tantos años. También está la empresa de Colombia, la SAW, es que las iniciales a mí se me hacen tan difícil mencionarlas. Sí, es la SAW AGW, SAW AGW, yo también llamo en la pregunta. Es que es medio complicado, por lo menos para nosotros acá, que no estamos acostumbrados a tantas letras. Lo de nosotros es tal letras y cuidado. Correcto. Sí, mira, ahorita que mencionaste que tocaste ese tema de lo que es la Unión Panamericana, sí, son cinco países, con cada empresa tiene un representante. Aquí el representante es Superluchas México, y, pues, así que vamos a estar, pues, como se dice, utilizando la camiseta de Superluchas México, pues, para cualquier rival que tengamos enfrente, ya sea por medio de la Unión Panamericana, con algún intercambio, con alguna, ya sea con la empresa de Colombia, que ya mencionamos, los mismos compañeros de Panamá, que ya hacíamos mención en un inicio, o por qué no, también con los compañeros de Puerto Rico, de la empresa de Profesor Sabio Vega, IWA, estamos abiertos, y, pues, esperamos que pueda dar algún encuentro de ese tipo. Y sería bastante interesante porque IWA está más basado en luchadores de nueva generación que en luchadores, como nosotros decimos dinosaurios, por decirlo de alguna manera, y no lo decimos de mal aspecto, sino se le llama así a luchadores, no solamente porque tengan mucho tiempo en la lucha libre, no es por eso, mayormente nosotros los fanáticos nos dirigimos hacia los luchadores de mucho tiempo, cuando son luchadores que son egoístas, que después no quieren pasar la antorcha a una nueva generación. Y como tú quieres, yo pienso, y lo he dicho muchas veces, como tú quieres que la lucha libre en Puerto Rico siga, si tú no pasas la antorcha para que una nueva generación pueda seguir adelante este negocio de la lucha libre. Ok, entonces es un muy buen aporte con esa empresa que se está fijando prácticamente en el talento joven, en los nuevos talentos, y pues el brindar oportunidad a esos chicos que quizá todavía no son muy conocidos, pero tienen esa hambre de triunfo por sobresalir en este bonito deporte. Eso es así, y lo importante es que Ido Luga tiene luchadores independientes, luchadores que brincan de independiente a lucha libre profesional, pero es porque alguien que tiene una visión increíble lo es el señor Sabio Vega, que él personalmente va a las empresas independientes en Puerto Rico a mirarle el talento. y como a veces dice Sabio puede que tenga uno que otra cosa que lo aguante un poco, pero como a veces dice Sabio con los consejos de una persona que los guíe y que dejen llevar, pues pueden llegar a grandes proporciones. por ejemplo uno de los luchadores se llama el Héctor, la nueva cara, el Héctor, que pasó de la lucha independiente a estar luchando actualmente, está luchando en Ido Luga y tiene uno de los feudos actualmente, uno de los feudos más importantes por el campeonato intercontinental con el campeón Maniferno. que sería súper interesante en que en algún momento dado sea usted o sea algún luchador de la Unión Panamericana, venga a jetar a los luchadores aquí en Puerto Rico, a los luchadores de la IWA o que los campeones de aquí vayan allá a defender sus campeonatos. Pues eso, fíjate, eso que estás mencionando sí es una muy buena idea y es una buena propuesta porque ya sea que luchadores vayan, no necesariamente en mi persona, algún representante de Superluchas México vaya a Puerto Rico o de Puerto Rico se haga el intercambio hacia México, pues eso sería un buen aporte, un buen intercambio de talento y pues sobre todo el que se puedan comparar, el que se puedan medir con luchadores o con un estilo que comúnmente no muy seguido les toca enfrentarse. Eso es así y también es que por lo menos yo tengo entendido que los estilos de la lucha libre tanto de México como de Puerto Rico tienen algún parecido. La ventaja que pueden tener los luchadores puertorriqueños es que se pueden adaptar a cualquier estilo de lucha y yo sé que igual que los mexicanos, los mexicanos se pueden también adaptar porque, por ejemplo, ve a Rey Mysterio. Rey Mysterio está luchando en Estados Unidos y él se ha podido adaptar al estilo de allá de Estados Unidos. Aunque el que conoce a Rey Mysterio, Rey Mysterio sigue luchando como si estuviera en México, realmente. Y yo sé que él puede hacer más cosas de lo que actualmente le permiten hacer, pero a veces pienso que cuando son luchadores latinos, estas empresas grandes como WWE y eso, tienden a aguantar a los luchadores para que no sobresalgan más que los que ellos entienden que deben de estar en el todo. Sí, eso ya es, como se dice, pues ya las maneras en que ellos manejan su empresa, manejan el talento, pero esperemos hasta aquí en México o en Puerto Rico, todos los integrantes de la Unión Panamericana, que pues cada vez que haya un intercambio de talento, pues sea en la manera de que cada quien muestre lo mejor de sí, no poner ni limitaciones ni nada de eso. Eso es así porque yo pienso que cuando tú pones limitaciones, pobre que oye razón, es porque tú tienes miedo que alguien sobresalga más que los tuyos. Y yo pienso que en esto de la lucha libre, esto es un negocio y pues uno tiene que llevarle a la gente lo que la gente pide, una buena lucha libre y los egos, los egos hacen que pues se pongan piedras en el camino y no puedan explotar su talento al máximo. De equio y luchador, de equio y empresas, porque yo entiendo que pues esto es un negocio y a la vez que pues, si tú vienes a IWA, por ejemplo, si tú ganas, la IWA va a ganar. ¿Por qué? Porque cuando a ti te digan para luchar, vas a luchar contra tal luchador y esa lucha fue la mejor de la noche, cuando te vuelvan a atraer, la gente va a pagar un boleto por verte a ti. Sí, así es. Y aquí ha pasado mucho que cuando vienen luchadores de otros países, pues, apoyan más al del otro país que al de su misma tija. Pues, esperemos que si algún día yo llego a ir, que así se comporte el público. Que mejor que me apoyen y que no sean en contra mía. Yo siempre digo que después que eso siente, como dirías sabio, después que la gente siente sus traseros en la silla. Sí, bueno. El sabio lo dice un poquito más fuerte, pero, pues, no quiero hablar así. No, está bien. No, mejor así. Manejalo de esa forma como lo hiciste. Exacto. Correcto. Me hace una pequeña disculpa. Me moví un poquito de lugar porque aquí donde viene en su casa de playa, está haciendo un poquito de calor. Lo único que hice es subir las velocidades al ventilador porque ya me estoy acalorizando. La voy a derretir como chocolate. Me estoy hidratando con mi bebida. ¿Qué lucha te gusta? Corrección. ¿Qué estilo de lucha? ¿Te gustaría realizar que no haya realizado y contra quién te gustaría que fuera? Bueno, ¿qué lucha me gustaría hacer? Quizá, pues, ya la hice, que es volver a enfrentar al señor africano, pero de esta ocasión me gustaría que fuese un mano a mano. Un mano a mano en la modalidad que sea. Y otra inquietud que también tengo es con el señor Santebrero, ¿no? Ya que es un mastodonte de, yo creo, más de 200 kilos o cercas. Pues, tengo esa curiosidad, ¿no? De luchar con un rival de ese peso, de esa talla. Igual en la modalidad que sea. No sé por qué. A lo mejor termino lesionado, pero pues, son como retos personales que estoy teniendo. Es que yo pienso que a veces los luchadores son masoquistas, piden cosas grandes, y es para uno poder probar, si probarle al fanático, que no importa lo grande o lo fuerte que pueda ser su rival, puede sobresalir, porque no se trata solamente de fuerza, sino también de maña. Sí, así es. Es por eso que me gustaría un rival como ese. Bueno, aquí en México también los hay, no digo que no, pero a los que ya me ha tocado a mí conocer y me ha tocado verlos así de esos dos señores que he mencionado. Es por eso que está un poquito más fuerte ese espinita, ¿no? Quizá hay más rivales, no sé, creo está el señor Rino también, que pues exactamente no sé cuántos peces, pero sí se ve que está muy grandote, muy pesado. Puede ser un buen rival también, pero como se dice, vamos, vamos mejor, vamos mejor por los peces gordos, ¿no? Por los más grandes, ya sea el africano o el santero. Fíjate, aunque tú mencionas eso, qué casualidad, el campeón mundial de IWA es, yo creo que es más grande que Heró. Ah, caray, bueno, entonces. Más grande también. Y se mueve como si fuese un cruceo al condenado. Ah, caray, bueno, entonces sería, podría ser también un buen rival, ¿por qué no? Sirve que pues lo conozco y también él me conoce. Y yo, eh, a día hasta meterle mano, bueno, que la mayoría de los luchadores cuando ven que él se, se enoja por no decir lo que él dice en sus entrevistas. Pues. Hay que cogerle, hay que cogerle porque de verdad que el tipo. Da miedo, entonces. Da miedo. Bueno, a ti te causa miedo, ya lo, ya lo vi. Da miedo. Ya lo estoy notando. Una vez, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Y en plena entrevista. Me cogió por el cuello. Yo pensé que, que iba a mover en ese momento. Porque él tiene las manos bien grandotas. Bendito. Y este cuello tan pequeño, bendito. O te hizo ver pequeño, más bien, ante su tamaño. Me hizo ver más pequeño de la cuenta. Porque él mide sobre seis pies. Órale, ¿no? Entonces, como mencionas, pues podría ser también un buen, un gran rival para Milton y Benucci, como se le llama también una prueba de fuego, ¿no? Ahí es donde se puede ver de qué está hecho cada luchador. No, y sería interesante un choque interpromocional entre, entre tú y Mr. Big, porque sería interesante. Y yo sé que, que los fanáticos aquí en Puerto Rico le gustaría ver ese, esa lucha. Y porque hasta el momento, hasta el momento no, no ha visto un hombre que pueda hacerle frente. Ahora mismo, pues, él tiene un geto abierto. Actualmente, él tiene un geto abierto para cualquier luchador que lo, que lo, que lo jete por el campeonato mundial de la IWA. Bueno, está interesante, ¿no? Está interesante y demasiado tentador, así que, pues, quizá Milton y Benucci pueda ser uno de esos retadores o, o termine siendo víctima una de, una de dos. Pero esperamos. Y yo dije, eso es interesante porque imagínate que de Colombia salgan como tres o cuatro objetadores, de allá de México salgan cuatro o cinco más. Va a estar complicado. Yo tuve la oportunidad de entrar a la varilla de luchadores de Colombia. Y, y yo decía, en la IWA van a tener que hacer un, un Humboldt y el que gane que, que luche contra el Sabio, porque todo el mundo le quiere meter caña a Sabio. Sí, no, ya ahorita, yo creo que si mencionas el nombre de Sabio Vega en, en Colombia, es un nombre que no les agrada mucho, ¿no? Porque, como dices, todos quieren ir contra él. Y la última vez que estuvo, que él estuvo allá en Colombia, el luchador del Cuervo colombiano, le hizo una que yo sé que, pues, a lo mejor el Sabio no ha podido regresar para allá por cuestión de sus compromisos con la IWA y otras empresas aliadas que tiene acá, porque también están aliados acá en Puerto Rico con, con la empresa WWE, con la primera empresa más importante en Puerto Rico. y con una empresa que se llama MLW, que de hecho, el campeón intercontinental de la IWA es un luchador de la MLW. Oh, qué bien, ¿no? Pues es muy buen intercambio de talento. Que también tienen alianzas que yo digo, a mí me gusta soñar, me gusta soñar en grande, tú te imaginas que se unan todos los luchadores de la Unión Panamericana, los de MLW, WLWC, todos en una misma cartelea, ¿fachos? Esa taquilla va a ser bien cara. Sí, puede, pues puede ser posible, mira, porque esta, lo que es este, esta alianza, ya lo han dicho cada representante de cada país, o sea, sus presidentes de empresas, que pues esa es la finalidad, llevarle al público verdadera lucha libre, y un intercambio de talentos, por el cual queda el público muy satisfecho, ¿no? No, y lo, y lo bueno de eso es que ustedes no vienen a, a como quien dice, a sejucharle el palo, a, a las compañías acá, como a veces hace WLWC, que pues hacen un show, y la gente pretende, prefiere ir a ver WLWC, a ver a las empresas de aquí. No, mira, yo al menos por mí, por mi, hablando por Milton Ibanucci, que el día que yo pueda ser por allá, que se requieran de mis servicios, pues, lo que les puedo decir es que Milton Ibanucci no va a ir a pasear, ¿no? Y pues ya mejor si es un rival, así como ya lo mencionábamos en un momento, para yo estar obligado a tener, a llegar con mi mejor forma física, mi mejor preparación, dar todo el cien por ciento, eso es lo que sí puedo garantizarle a todo el público de Puerto Rico, de cualquier otro país, cuando ya una vez pase todo esto de la pandemia, ya podamos hacer eventos con público, que si un día llegan a ver a Milton Ibanucci en vivo, sobre el cuadrilátero, Milton Ibanucci se entrega al cien por ciento. No, y esperemos que en algún momento, porque pues no sé si sabes lo que ha acontecido acá en Puerto Rico, que ahora tenemos una nueva cepa de COVID diecinueve, del sur de África, y ahora mismo pues están gestionando un montón de cosas, por eso aunque hay cosas que pues no las han gestionado el gobernador de aquí de Puerto Rico, pero también le han dado la oportunidad que los alcaldes pongan las leyes de cada pueblo, que por lo menos por esa parte pues es un poquito más fácil, porque quien puede ver qué se puede hacer y qué no, es el alcalde que está más directo con el pueblo. Muy bien, pues esperemos también esa nueva cepa que llegó ahí a Puerto Rico, que pues también la puedan controlar y pues como se dice que esto ya se acaba en todos los lugares, para que podamos disfrutar de nuestro deporte. Eso es así, porque ahora mismo en la empresa de Olidolucic, que es la empresa número uno, habló de ella aquí, porque pues como está unida también a la Ido Lua, están tirando carteleras sin público, pero están haciendo su programación para televisión, y lo están haciendo sin público y le está quedando muy bien, de hecho llegaron a tirar no hace mucho un Paper View, bueno, un Paper View porque terminaron regalándolo para el fanático, para que pues como fue en esto del COVID y eso, pues para que no tengan que gastar un dinero que a lo mejor lo pueden utilizar en otras cosas más importantes, por ejemplo, un muy buen regalo para todos los fanáticos, en buscarle comida a su familia, porque en estas situaciones mucha gente se ha quedado sin trabajo, otros han muerto. Sí, ha sido una situación un poquito pues quizá un poco descabellada, pero como mencionábamos, esperemos ya pase. Eso es así, y ahora mismo hay hasta niños, según leí hace, no hace mucho, hay niños en los hospitales graves con COVID-19. Qué mal. Y yo sé que a veces que los niños no tienen culpa, ahí pues quien tienen la culpa de esta son los padres, porque yo pienso que si tú sabes que tú tienes niños pequeños, si tú no te quieres cuidar allá tú, pero cuida a los tuyos, piensa en los tuyos, piensa en tu familia. Así es, tienes toda la razón. Bueno, entonces, para dar un giro, a ver qué más quieres conocer de Milton Ibanucci, o qué preguntas tienes ahí que hayan hecho tus fanáticos, una vez que publicas, aquí vas a entrevistar a Milton Ibanucci. Bueno, aquí hay, te voy a decir, a qué luchador boricua, o de la Unión Panamericana, que no te hayas enfrentado, te gustaría enfrentarte, y en qué estilo de lucha te gustaría. Mira, bueno, el luchador boricua no tenía nadie en mente, pero ahorita con esa mención que hiciste de ese luchador, ¿cómo dijiste? BIS, creo que se llamaba. Mr. BIC, BIC de grande. Ah, Mr. BIC. Ok, pues, bueno, no tengo idea de quién sea, ¿no? Ya solamente con la descripción que me acabas de dar, pero sería, sería algo bueno, ¿no? También ponerme a investigar un poquito sobre sus luchas, sobre cómo es el luchador, y pues, bueno, pues es un estilo que, que al señor le agrade, para qué mejor competir en, en lo que se desenvuelve, en el estilo que mejor se desenvuelve. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido el estilo de lucha, que has tenido que hacer, pero no te gusta hacerlo? Eh, bueno, se podría decir que, pues, si acaso el que, el que casi no hago, es el aéreo, no soy muy bueno para volar, aunque aún así, yo me puedo aventar un tornillo sobre la tercera cuerda, también puedo hacer mortales, aunque no es muy común que ellos los hagan, pero sí los puedo hacer, porque no es mi estilo, pero aún así, creo que sí lo puedo desarrollar, nomás que pues no es muy agradable, para mí es más agradable lo que es el arral de lona, y el estilo recio, ¿no? Y sobre todo, pues un estilo que yo manejo, que me lo conocen, o el público me lo ha llamado como el estilo híbrido, porque al hacer toda esa combinación, de distintas artes marciales, modalidades de defensa personal, combinándolas con la lucha libre, hacer alguna variante de un tipo de palancas, que no es muy común en la lucha libre, de ribes, de otras, de otras disciplinas, que tampoco son comunes en la lucha libre, pues también el tratar de incorporarlas, para ser un poquito más nutrido, en mi rendimiento, ¿no? Y sobre todo, pues brindar un mejor espectáculo, que vean algo totalmente diferente, y no vean siempre lo mismo, ¿no? Ah, mira, ese muchacho luchó muy bien, pero hace todo, hace todo lo que hace Rey Misterio, hace todo lo que hace Carísigo, no ser un imitador más. Eso es así, y es como yo a veces digo, no es, no es dar volteretas y eso, sino pues, hacerlas con sentido. Sí, así es. Que tengan. Tener tu propia, como se dice, tu propia identidad. Así es, tener tu propia identidad, ¿no? Me atrevo a decirlo, que pues sí poseo mi propia identidad. Bueno, en este momento, mire, pues estoy vestido como una persona común y corriente, estoy en mi casa, en su casa, pero bueno, si has visto mis fotografías, mis equipos son algo totalmente fuera de lo común, hablando en lucha libre, ¿no? Unas ropas totalmente especiales, que las tengo que mandar, las confecciono, bueno, yo no las confecciono, las mando a hacer, sí, de todo a medida, y pues yo escojo las telas, yo escojo los diseños, así que pues, es por eso que creo que con eso pongo ya mi primer sello personal, ¿no? y soy, ya lo siguiente es en mi desarrollo, que es un estilo totalmente muy particular, muy mío. Pues yo estaba viendo eso, y me doy cuenta que tu jopa, la jopa que tú normalmente utilizas, es como si fuese una jopa de la gialesa. Así es, sí, pues es que soy un príncipe, tengo que decir así. Y hablando de que eres un príncipe, ese príncipe, casado, soltero, viudo, este por las mujeres que puedan entrar y quieran saber, no por mí, por si acaso, que consigue. No, bueno, sí, bueno, yo en mi vida personal, yo actualmente soy soltero, estoy casado con la lucha libre, pero soltero totalmente, casado y comprometido con el deporte, ¿no? Con mi físico, todo, la preparación. Una pregunta que te voy a hacer, que yo le he hecho también, no solamente a Eru, también a diferentes exponentes de la Unión Panamericana, en caso de que alguna empresa más en Puerto Rico o en otros países quieran también unirse a la Unión Panamericana, ¿hay cabida para más empresas de lucha libre ser parte de la Unión Panamericana? Pues, bueno, te hablo aquí en este punto como aficionado, ¿no? Ya que yo de ninguna empresa de las que pertenecen a la Unión Panamericana soy directivo, únicamente soy elemento, ¿no? Soy luchador, pero pues es obvio que si es una empresa, que te lo hablo ya desde el punto de vista como aficionado y deportista, ¿no? El buscar competencia, que si es una empresa que tiene muy buenos talentos, pues yo diría que sí, yo diría que sí, si tiene muy buenos elementos, muy buenos luchadores, pues sería muy bueno, porque lo que se busca en esta Unión es intercambiar talento, intercambiar talento y sobre todo pues dar un buen espectáculo al público, darle eso al aficionado, pero ya como directivo, pues bueno, creo que esa parte no te la puedo responder, porque pues no lo soy, porque no quiero que me regañen, que después te dan un limazo a ti y a mí también. ¿Qué tú vas a hacer preguntando esas cosas? Y menos ahora, porque pues obviamente si antes pues respetaba esto de la Unión Panamericana, además todavía que pues no sé si llegó a ver que pues fue parte de un conversatorio que estuvo realizando la Unión Panamericana. Sí, sí, pues participé hablando de la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Sí, 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 sí lo vemos, así que pues no hay que salir mal con ellos. Eso es así, ¿no? Y yo le estaba diciendo a los chicos, obviamente tras bastidor, obviamente cosas que sí se pueden hablar. es cuestión de que hay muchos más temas que no solamente aquí en Puerto Rico, sino que en las diferentes empresas de la Unión Panamericana, en las que representan pues las diferentes personas del conversatorio, hay mucho para hablar, porque hay muchos temas en los cuales se pueden tocar, y pues para dar a conocer a los diferentes países muchas cosas que se pueden, muchos temas que se pueden tocar. Sí, así es. Ya próximamente pues yo voy a estar hablando directamente con ellos para pues darle unas ideas que pues tengo para un próximo conversatorio en el futuro. Pues mira, una de esas ideas puede ser esa, ¿no? Enfrentar a ese señor Mr. Vic, ¿por qué no? La voy a sugerir. Sí, porque esto prácticamente, esa lucha la estás provocando tú, ¿no? Al haberlo mencionado y haberme comentado, pues eso se puede decir que es una creación tuya, así que pues bueno, vamos a ver si se puede, si lo podemos llevar a la realidad. Vamos a darle para arriba y pues, yo sé que Mr. V no va a tener problema, porque pues, Correcto. Yo sé que, que los de allá, igual que los luchadores de acá, cuando se trata de un geto, nunca decimos que no. Así es, así es, tienes toda la razón. Si algo tenemos los latinos, es que nunca le decimos que no a un geto. Sí, así es, ya mi mitad latina ya, así se comporta. Y, en mi mitad de europea, pues, también así se comporta. Aceptamos todos los retos. Y, ok, en esta cuestión de, de que pues, es latino, también europeo, ¿cómo tú te sientes más? ¿Te sientes más latino? ¿Te sientes más europeo? ¿O te sientes cincuenta y cincuenta? Pues, creo que, pues, cien por ciento, eh, lo que es europeo, ¿no? Pero, pues, también, ¿cómo te diré? Al interactuar con, pues, no sé, con latinos, obviamente, con misma gente de aquí de, se puede decir, de mi zona, de mi barrio, pues, a la vez yo también soy uno de ellos, porque, pues, ya entiendo todo. Cómo se, cómo se desarrollan, desde la forma de, de comunicarse, hablar, todo eso, es que, pues, también soy uno de ellos. Igual, hoy por la mañana estaba conversando con unos compañeros, eh, que he conocido por medio de, mismo Facebook, que son también italianos de la zona de Florencia, eh, pues, tuvimos una conversación muy, muy agradable, hablando italiano, así que, pues, a la vez no, tampoco me sentí alejado de ellos, ni, ni, ni ellos me veían como un latino, también me seguían, siendo como, como un igual, así que, pues, creo que ya estoy entre dos mundos, y a la vez represento a los dos. Eso hace, y, pregunta que te voy a hacer, tú, piensas que, esto del, del internet, de la evolución que ha tenido el internet, ha afectado a la lucha libre, en algo? Pues, para mi gusto, no, para mi gusto, no, que puede haber dos versiones, en una puede ser que, alguna parte del aficionado, quizá no le gusta, que hagan esas funciones a puerta cerrada, y las transmitan por internet, o, o para televisión, porque, pues, muchos dicen, no, es que la lucha libre debe ser con público, no, debe haber el calor del público, o este tipo de cosas, que a veces los luchadores suben videos, haciendo entrevistas entre ellos, o haciendo distintas dinámicas, quizá algunos aficionados no les gustan, pero hay otro sector de aficionados, que si les agrada, cuando a veces los luchadores, tienen esa clase de entrevistas, por, por estos medios, o que aprovechan sus propios medios personales, que cada quien tiene su canal de YouTube, y suben, como lo mencioné, distintas dinámicas y todo, hay aficionados que sí les agrada, porque están conociendo otra parte del luchador, que, pues, sobre el cuadrilátero no la pueden mostrar. Eso es así, yo pienso que, también, el, el hecho que, que la lucha libre esté así ahora, al GB, yo pienso que, que es más lo que le suma, que lo que le gesta, ¿por qué? Porque, si ya mañana, poniendo un ejemplo, si ya mañana, se acaba la pandemia, yo pienso que la lucha libre, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, tiene que, tiene que hacer un 50 y 50 de ambas cosas, de cosas tecnológicas, y cosas que sean presenciales. ¿Por qué? Porque son, son dos cosas que pueden ayudar mucho, a que la lucha libre a nivel mundial crezca, y llevarlo a un próximo nivel, en que la gente, llega un momento que, pues, pague, sin importar, equio y empresa que sea, porque, obviamente, al tener, por ejemplo, si ustedes allá en Superluchas, Superluchas México, ya iba a decir Superluchas Panamá, si ustedes allá en Superluchas México, ustedes lo hacen presencial, para el público de ustedes allá, pero hacen un preview para el gesto del mundo, entonces, ahí estarían ganando doble partida. Sí, es como ya lo mencionaste, pues, simplemente, es un ganar-ganar, porque, ya sea que, es un evento presencial, estás dando un buen espectáculo al público asistente, y para todo ese público, que, pues, obviamente, no puede estar ahí en esa arena, porque vive en otro país, gracias a la tecnología, puede llegar, esa señal, a otros lugares, ¿no? Y es como también, ya sea, tanto los mismos luchadores, se pueden, se pueden dar a mostrar, en lugares que quizás nunca se imaginaron. Eso es así, por lo menos, por lo menos, yo, yo estoy apoyando lo que, lo que es la empresa de la Unión Panamericana de Colombia, cuando te das súper nervioso, sin contar que, para mí, eh, pagar 8 dólares, que fue lo que costó la última vez, para mí, 8 dólares no es nada. Para mí, 8 dólares, yo los gasto en cualquier cosa. Y si es que es mejor gastarlos viendo el deporte, que más se gustan. Exacto, y más así de esto, sin contar que tú puedes, tú puedes compartir con tu, con tu familia, mira, por lo menos yo, antes yo, yo lo que hacía era, que yo reunía a las personas, cuando, las veces que yo veía los eventos de WWE, nosotros, comprábamos el Pepe View, cada uno ponía una parte, y nos reuníamos, primero, nos reuníamos en mi casa, vamos a suponer que después, nos reuníamos en tu casa, y todos veíamos el Pepe View, y, y vacilábamos, algunos de los muchachos, se daban su cervecita, yo me daba mi cafecito, y todos compartíamos, pero ahora, con lo del COVID, yo lo que hago, es que cuando, recibo noticias, de que hay un Pepe View, de la empresa colombiana, que es la empresa, que ahora mismo, está tirando Pepe View, de la Unión Panamericana, yo le digo a los muchachos, mira, este link, velate esto, mira, va a haber lucha libre en Colombia, pam, pam, ya que aquí no hay tanto lucha libre, mira, aquí va a haber lucha libre, y está barato, ¿sabes que yo llegué a hacer, en el primer evento del Pepe View? yo compré dos links, uno para mí, y uno para regalárselo a una persona, para, yo le decía, mira, tú ve el producto, si el producto te gusta, pues tú lo sigues viendo, y tú lo sigues comprando, qué bien, yo creo que sí, esperemos decirle, haya gustado, ¿no? Porque, no es solamente, como yo digo, no solamente es apoyar, de, en las redes sociales, de la boca a la furia, sino que, de ponerlo en práctica, a la hora de, de que haya un Pepe View, de que haya, que oye cosas, que, que se vaya a hacer, de la Unión Panamericana, yo sola, yo espero, yo siempre he dicho, que no solamente, en darle la, 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 sociales, para que ustedes, se puedan expresar, sino pues también, aportando el bolsillo, de ustedes, porque, al yo comprar, estos Pepe View, yo sé que, va una parte, el bolsillo de ustedes, y pues, obviamente, cada, cada trabajador, necesita, necesita una paga, y eso yo lo tengo, consciente, porque pues, yo antes de, 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 no era parte, de una empresa, de lucha libre, hasta que yo me sentaba, con el dueño, con los dueños, y le ponía los puntos, claro, mira, yo, yo te voy a olvidar, siempre y cuando, tú tengas mi dinero, y yo lo que valgo, es esto, muy bien, porque uno, uno como, como talento, se tiene que dar a respetar a uno mismo, si uno no se da a respetar, como, como, como luchador, en tu caso, como luchador, nadie lo va a hacer por ti, sí, así es que no es toda la razón, y una, una pequeña pregunta, un, este, un paréntesis, sí, ¿me alcanzo a ver todavía? Sí, sí, todo bien, internet aquí, creo que ya se me trabó la pantalla, pero creo que sí me alcanzan a ver bien, no, te ves bien, te ves bien todavía, continuamos, continuamos, ay, qué mejor que me veo bien, eh, y, lo, lo de esto es, yo era árbitro, pero yo no, yo no me subía al gen arbitral, hasta que yo no tenía mi dinero en mis manos, porque al principio, pues uno comenzando, pues uno, pues lo hacía de grave, ¿cómo vas a aprender si nunca te has subido a un gen? Porque no es lo mismo practicar a tú estar dentro de un gen, ejecutando lo que aprendes en tu, en las prácticas. Sí, es muy diferente de lo que es el entrenamiento, haya una función concreta. y después con el tiempo yo aprendí a que me lo dijo un dueño de una empresa que me contrató a mí, y me dijo, mira, tú tienes que ver esto como lo que es un negocio, si tú no ves esto como un negocio, los dueños de compañía no te van a respetar, y de ese momento en adelante así es que lo he cogido, tú quieres de esto, yo, yo, yo cuesto tanto, porque uno está vendiendo un producto, un servicio que tú le vas a ofrecer a ellos. Sí, correcto. Y, además de tú ser luchador, ¿has cogido algún hall diferente que no sea el luchador dentro de la lucha libre? A ver, ¿como algo, hacer algo en la misma lucha libre sin ser luchador? O a ver, creo que ya me entendí muy bien. Ok, déjame volverte a repetir la pregunta, porque, a ver, ok, que si no has cogido un hall diferente, que no sea de luchador, o sea, sea de manejador, de, de presidente de una empresa, no sé. Algún otro trabajo. Exacto, de promotor. Ok, bueno, algún otro trabajo, pues, simplemente lo que es a veces trabajar en la cocina, ya que también soy chef, y, bueno, pero mi trabajo principal es, este, soy cargador, ¿no? Me dedico en cuadrillas de carga y descarga, andar camiando, andar descargando camiones o contenedores, ya que aquí es un área portuaria, hay mucho trabajo de eso. Bueno, por el momento no da bajo, pero, es un trabajo que normalmente hago, también. Bueno. Aparte de la lucha libre, me mantengo bien físicamente. Eso es bueno, porque cuando los muchachos vayan de México, para acabar en Puerto Rico, en un momento dado, y tienen hambre, ¿tú les cocinas? Probablemente, probablemente. Dicen, este es el que cocina, vamos a meterlo para acá, para la cocina. Vamos a ver qué tal, porque, bueno, ya ahorita tocando ese tema de la cocina, pues, creo, no soy el único, porque allá en Panamá, está Eru, está Tony Loco, y, y no sé cuántos más vamos saliendo, que también, jejeje, sabemos cocinar muy bien, y, o que somos chefs, o son cocineros, y, nos dedicamos también a la lucha libre, Así que, igual al rato, podemos hacer un rato de cocina, entre mismos elementos de la Unión Panamericana, ¿por qué no? No, y sería interesante, sería interesante verlos, verlos así, y, me gustaría que, que esto de la pandemia, por lo menos se calmar un poco, para que pudiera haber ese intercambio de, de luchadores, de aquí para allá y de allá para acá, porque, pues, es algo que, no solamente va a subir la lucha libre en Puerto Rico, sino la lucha libre en los diferentes países de la Unión Panamericana, y eso es lo que queremos, que el fanático Gani, viendo diferentes estilos de lucha de diferentes países, y al mismo tiempo, el luchador, gana su dinerito, que, que no está de más un dinerito esta. No, así es, claro que no cae de más. ¿Qué luchador fue tu, tu ídolo, en tu comienzo, o actualmente sigue siendo tu ídolo? Bueno, ¿qué ídolos he tenido en mi carrera? Bueno, se parece que tengo varios, pero para mí el más grande y todos es el señor Pierrot Jr., ¿no? Pierrot Jr. fue como desde niño, como un ejemplo a seguir para mí, ¿no? Yo cuando estaba niño, decía, pues yo quiero ser luchador, pero principalmente quiero ser como Pierrot Jr., ¿no? Quiero ser un Pierrot, pero bueno, ya, ya ahorita creciendo, ya me di cuenta cómo están los derechos de autor y todo eso, y digo, bueno, pues soy Milton Ibanucci, ¿no? ya no puedo ser un Pierrot, pero el ser luchador fue porque era un ser como él. Exacto, Pierrot estuvo aquí en Puerto Rico un momento dado. Sí, no, pues él yo creo se adueñó de todo Puerto Rico mucho tiempo, porque pues ya era, ya era el Pierrot de Puerto Rico, ya no era de Cuernavaca. Sí, porque la gente lo adoptó tanto aquí en Puerto Rico, que ya él venía y aún él insultando a los fanáticos, la gente lo quería. Sí. Un judo, él era un judo que había querido. Sí, así es, a pesar de que los insultaba, le faltaba el respeto, de todos modos le seguían aplaudiendo, es por eso que pues es el señor que, pues como le diré un ejemplo a seguir, ¿no? Quisiera ser como él, que llegara a un lugar, le faltara el respeto a todo mundo, y aún así me aplaudieran y no se ofendieran. No, y vea, te lo digo porque pues, Sabio ahora está de nene bueno, pero Sabio era uno de los que, vea, aquí en Puerto Rico, Sabio iba, eh, Sabio les decía a los fanáticos tecatos, que si eran marihuaneros y todo eso, y la gente lo aplaudía. Oh, qué bien, qué bueno por Sabio, eh, pero, eh, hubo una vez que vino aquí a mi ciudad, a Ponce, eh, había una cartelera de IW, y Sabio saliendo así para el parking, un fanático, eso yo te lo puedo contar porque yo lo vi, un fanático se agitó porque Sabio lo había insultado, y le puso una pistola en el pecho. Ay, caray, no, eso no queremos que vuelva a pasar, entonces, ni con Sabio, ni con ningún otro luchador. por eso, y desde ese entonces, hay seguridad en las, en las canchas, pero es una seguridad, y pues, de que te ven que estás haciendo movimientos jaros, y la seguridad va donde ti. Sí, es que hay muchos fanáticos que se apasionan de más, ¿no? Lo toman personal, y es por eso que sucede en ese tipo de situaciones. Pero fíjate, fíjate, eso es lo que hace también interesante la lucha libre, porque, eh, Sabio ha dicho que aunque le pasó eso, que le gustó, que haya pasado eso, porque eso significa que el trabajo que él está haciendo era un trabajo que él estaba haciendo bien. Sí, eso fue. Estaba haciendo muy bien su trabajo, que incluso, digo, se apasionaron de más los, los ánimos en el aficionado. Sí, porque aquí vino Piehok, y Piehok vino a una cartelera que se llamaba Invasión Azteca. En la empresa WWC, que para ese tiempo era conocida como Capitals for Promotion, y vinieron muchos mexicanos, vino Piehok, vino Mascarita Sagrada, bueno, vinieron un montón de mexicanos, yo pienso que, yo creo que los, que los cogieron a todos los mexicanos, y los montaron en un avión, estaba el avión lleno de mexicanos nada más. De tantos que vinieron. Y yo contra, había mucho dinero para ese tiempo, porque era tanto luchado el mexicano. Sí, es que, pues, como dicen, si llevan esas carteleras, y pues la afición llena los lugares, pues, es por eso que puede haber Pais y Paramás. No, y, de hecho, aquí ha venido Tejano, Alberto del Río, aquí, eh, Mil, Mil Mascar también llegó a venir a Puerto Rico. No, ¿qué? No, pues, grandes personalidades. Bueno, esperemos que, muy pronto, ya que pase esta situación, Milton Ibanucci esté presente en Puerto Rico. El mismo Tejano Junior. ¿Por qué no? Y, pues, yo pienso que, pues, hay luchadores que, de hecho, hay luchadores mexicanos que, después que vienen aquí, quieren estar todo el tiempo aquí. Por el cariño que la gente le da, a los luchadores, y eso. acá en Puerto Rico. Muy bien. No, pues, como dicen, pues, cuando a alguien lo tratan bien, pues, no se quiere ir de ese lugar. bueno, ya para culminar un mensaje que le quiero dar a los fanáticos que nos van a estar viendo y a las personas que te siguen a ti, siguen a tu carrera luchística, y qué pueden esperar en el futuro de Milton Ibanucci. Bueno, todos esos fanáticos que ya nos están viendo, nos van a ver después, que, bueno, esperemos ya esta situación del COVID ya muy pronto termine de pasar, ya ha habido vacunación en varios lugares, varios países, y esperemos también las personas pongan de su parte cuidándose para evitar más contagios. Bueno, simplemente que ya esta situación pase para, entonces, sí poder estar ya con funciones a público, y por lo que puedo decir es que Milton Ibanucci, ya sea que se presente en tu ciudad, tu país, donde esté presente Milton Ibanucci, Milton Ibanucci siempre va a dar el 100%. Milton Ibanucci es Milton Ibanucci. Oye, ¿puedo ver mis redes sociales también? Por seguidores nuevos que pueda tener que me quieran seguir. Sí, claro. Ah, eso está bien. Bueno, lo que es el Facebook es Milton Ibanucci, nomás hay que servirlo correctamente, bueno, ahí en la pantallita se alcanza a ver, Milton Ibanucci, Facebook, lo que es Instagram, ita-miltoni-banucci, perdón, a ver, ita-miltoni-banucci, así es como me encuentran en Instagram, y lo que es, bueno, también acabo de entrar al mundo del YouTube, un pequeño canal donde también comparto más entrevistas, ya próximamente estaremos compartiendo más material, que es Milton Ibanucci y ita-blocks, también ahí pueden encontrarme, suscríbanse y síganme, bueno, ahí están todas las redes donde me pueden, pueden seguir la carrera de Milton Ibanucci. Bueno, fanáticos, ustedes acaban de escuchar y ver al señor Milton Ibanucci, espero esta entrevista haya sido de la carrera a todos ustedes, recuerden suscribirse a todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, y también estamos en TikTok, y próximamente, próximamente vamos, vamos a ver Twitch también, que sigue, espero que esto haya sido de la carrera a todos ustedes, y que Dios los bendiga, los continúe bendiciendo, y hasta una próxima intervención.